El Secretario de Desarrollo Social informó la disponibilidad para el cobro de los programas de Familias Jóvenes en Acción y la devolución del IVA. Las personas beneficiarias podrán consultar la página de Prosperidad Social para conocer las fechas discriminadas por departamento. Hoy queremos anunciarle a toda la comunidad de las islas que desde la Secretaría de Desarrollo Social a través del programa Familias en Acción hemos avanzado en el porcentaje de inscripciones al cuarto ciclo del programa Familias en Acción en un 81.3%. Sobre los 1.080 hogares o unidades de gasto que estaban focalizados para este cuarto ciclo. Esto es importante para todo el departamento porque es el programa que opera la Estrategia para la Superación y la Pobreza Extrema. Aquí es importante también contarle a la comunidad de las islas que por primera vez el departamento se encuentra haciendo un rastreo y una identificación de cuántos de esos hogares pertenecen a la comunidad raizal. Esto en aras de poder empezar a identificar el gasto público dirigido a la superación de la pobreza extrema del pueblo raizal y efectivamente la identificación de cuántos de esos hogares son pertenecientes a personas raizales. Eso es importante porque nos permite empezar a generar unos análisis de superación de la pobreza extrema con categoría de enfoque étnico. De otro lado, el funcionario dio a conocer las fechas para los cobros correspondientes a la devolución del IVA, Familias y Jóvenes en Acción. Asimismo, queremos anunciar a la comunidad que desde el programa de también de Familias en Acción y Devolución del IVA estamos desde el 21 hasta el 10 de enero haciendo la devolución del subsidio de 80 mil pesos a las personas. Es importante que las personas lo tengan presente para que puedan realizar los respectivos cobros. También queremos anunciar a la comunidad de las islas que entre el 21 de diciembre y el 31 de diciembre se estarán realizando los pagos correspondientes al subsidio de Jóvenes en Acción. Es importante que lo tengamos presente, estamos a puertas de culminar esta vigencia y que todavía es importante que los beneficiarios que se encuentran inscritos en este programa puedan recibir los beneficios que el Estado ha previsto para cada uno de ellos. Los participantes podrán hacer los cobros a través de las siguientes entidades correspondientes respectivamente. En el caso de programas de Familias en Acción, a través de Fecti o el aplicativo móvil. La devolución del IVA podrá realizarse mediante supergiros y en el caso de Jóvenes en Acción estará disponible en David Plata y DaVivienda.